Mundo de Luz Mundo de Luz está patrocinado por Arepas Magnet Plus que está ubicado en la ciudad de Weston en Bonaventure Town Center allí consiguen la mejor comida venezolana En Arbe Asesores Brokers de Seguro nos proponemos asistir en todo momento a nuestros asociados ofreciendo entrenamiento continuo incentivos, crecimiento y formación integral Arbe Asesores está ubicado en el 3625 del Northwest 82 Avenida Suite 304 Arbe Asesores Brokers de Seguro Bienvenidos a Mundo de Luz quien les habla Milagro Arriaga con mucho amor trabajando para ustedes pero para mí no es un trabajo me encanta enviarles estos cortos digamos porque ahora ya no es un programa como veíamos antes es un corto o un podcast como le dicen ahora y bueno antes de comenzar con este episodio que es bastante interesante suscríbase con nosotros denle like a la cosita del mmm y síganos y compartan también estos videos porque hay mucha gente que le puede interesar y aprender para eso lo hacemos bueno en este caso les traigo en portales al más allá una una experiencia que tuve hace muchos años era la primera vez que yo iba a sacar espíritus de una casa tétrico entonces les cuento me llama una amiga me dice Mili tengo una vecina que tiene unos espíritus que le están molestando al niño que molestan en la casa que no lo dejan dormir quiere que y me preguntó si yo conocí a alguien y pues por eso te estoy llamando ok dile a ella que me llame ella le dio mi teléfono la mujer me llamó y me dice que lo que está pasando me cuenta que el espíritu se aparecía en la noche al lado de la cama del niño le quitaba la cobija le quitaba las almohadas o sea era un espíritu tan fuerte que tenía la fuerza para hacer eso porque la mayoría de los espíritus no hacen eso y no dejaba dormir al muchachito el niño se despertaba llorando en la madrugada y salía corriendo a la casa a la cama del papá y la mamá encima tenía hacía ciertas manifestaciones durante el día ella me cuenta que estaba ella con su mamá en la cocina y sintieron un ruido por un lado las dos fueron a ver porque ellas estaban solas en la casa que era lo que sonaba y cuando se regresaron a la cocina todas las puertecitas de la cocina de todos los muebles estaban abiertas entonces este espíritu definitivamente estaba molestando estaba haciendo ruido porque quería ahuyentarlos a ellos de la casa cuando un espíritu hace esos ruidos y se manifiesta de esas maneras que se manifestó ese es porque quiere llamar la atención de alguna manera o porque está quiere que la gente se vaya del lugar ok entonces yo dije bueno voy a ver qué es lo que quiere ese espíritu y lo llamé me conecté con él el hombre era un hombre vino a mi habitación yo estaba en mi cuarto cuando lo llamé y se sentó en la cama a conversar conmigo yo me quedé asombrada porque era primera vez que algo tan físico yo estaba en contacto pues con un espíritu tan fuerte que yo podía sentir se sentó en la cama le digo yo ok estás en casa de fulano de tal y porque tú estás allí tú no deberías de estar allí le digo yo dice no esa es mi casa ellos se tienen que ir de mi casa pero tú vivías ellos tú viniste después que ellos qué pasó yo estaba allí antes de que ellos llegaran se mudaron se mudaron aquí y es mi casa no la de ellos cuando hay algo que está pasando así que es un ser tan radical y que se está ya se estaba empezando a molestar por supuesto le dije ok está bien entiendo gracias por haber venido puedes regresarte a tu casa y lo dejé partir entonces conecté con mis ángeles y pregunté qué es lo que yo debo hacer qué es lo mejor cómo ayudo a esta gente porque ahí no tan solo son los adultos los que están sufriendo sino que hay un niño que grita que llora que pelea con el espíritu para quitarle los juguetes y se estaba sintiendo afectado por supuesto los ángeles me dejaron ver en qué manera yo iba a poder sacar el espíritu de allí y eso fue lo que hice después que tuve esa entrevista con ese espíritu la llamé a la señora y le dije mañana a mediodía voy para tu casa vamos a sacarte ese espíritu ok fui a su casa y empecé con mi ritual con el ritual que me habían dejado ver los ángeles para hacer comencé mi ritual llamando a los ángeles al arcángel Miguel y pues haciendo la limpieza que tenía que hacer energética en toda la casa porque cuando un espíritu de estos se posa se adueña de un lugar comienza a hacer energéticamente su casa entonces esa casa tenía energías negativas pegadas de los techos era una cosa pero mala y fui como limpiando toda la parte energética sacando otro tipo de entidades un poco diferentes a la de ese señor ese espíritu que era el que estaba trayendo todo eso hasta que por fin me conseguí con él en ese momento en que me conseguí con él se me pararon todos los pelitos del cuerpo cuando 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 yo lo siento encima de mí entonces llamé al arcángel Miguel y con ayuda de los ángeles y dando las órdenes que tenía que dar haciendo el procedimiento que se debe hacer en estos casos pues logré que ese espíritu se convenciera ok no puedo estar más aquí cuando él por fin se convenció abrió la puerta de la sala y salió por la puerta de la sala y cuando salió dio un portazo que retumbó toda la casa y todos los pelos se pararon de todos los míos y los de la señora que estaba allí total que bueno me despedí ya la casa quedó bien se bendijo toda y me fui más tarde me llama la señora y me dice oye Mili gracias otra vez por todo lo que hiciste pero sabes que hay algo muy curioso cuando cuando mi hijo llegó del kinder porque ese era un niño como de de cinco años más o menos cuatro o cinco años era un un piojito cuando mi hijo llegó del kinder le dije ya el espíritu que te estaba molestando se fue de la casa y me dijo si yo sé la señora rubia lo sacó y dije ya se quedó en shock porque el niño nunca me vio yo nunca vi al niño tampoco entonces como sabía él que yo había sacado el espíritu ese muchachito tenía o tiene un tercer ojo ya debe estar bien grande un tercer ojo bien abierto que percibe por eso percibía y gritaba porque él era el único que veía el espíritu los demás no lo veían el señor no sentía ni pio ni las presencias imagínense que el espíritu se paraba en la noche al lado de la cama de ellos ella se despertaba asustada y lo tocaba y le decía mira mira pero el hombre no veía nada déjame dormir tienes que ir al psiquiatra y qué sé yo hay diferentes tipos de percepción y el que no tiene percepción entonces qué les quiero decir les cuento esto para que sepan que si hay algún espíritu en sus casas busquen a alguien que los ayude para sacarlos ¿por qué hay que sacarlos? porque se van llenando de un tipo de energía que tiene plasma que no deja que las cosas fluyan bien en la casa que se rompan o se dañen los artefactos eléctricos que los bombillos titilan y no saben por qué están titilando no consiguen la falla y eso no sólo se interpone en el buen fluido de la energía sino también en que en nuestras vidas sucedan cosas buenas entonces pongan cuidados ten atentos a cuál es el estado del aura o de la energía de sus casas y si no están bien busquen alguien que los ayude yo con mucho gusto lo hago presencial y también a distancia así que ustedes dirán pueden escribirme por a quien tengo por aquí arroba gmail.com y con gusto les responderé cualquier pregunta que tengan o si quieren hacer una cita para ese tipo de cosas con mucho amor lo haré para ustedes así que bueno esto es lo que les traía para hoy recuerden que Dios está con todos nosotros y nos guía por siempre gracias 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 gracias